Bienvenidos esto es nuevamente la 5 metal señal extrema En esta ocasión estaremos hablando con la agrupación paisa de Symphonic Metal Atemesis Agrupación con 15 años de trayectoria, varias grabaciones entre ellas demos, singles, cps y su álbum debut Batería de la que estaremos hablando con ellos Agrupación formada en Medellín en el año 2009 Y en 2021 nos sorprenden con su álbum debut, el diario de Rosencroft, Remembranzas Del cual estaremos hablando en esta entrevista Algún precedido por un demo, varios eps y varios singles Esta es la segunda vez que tocarán en Bogotá, nada más y nada menos que al lado de los holandeses de Epica Sin más, conozcamos a Atemesis, a cada integrante Y hagamos un paralelo entre su rol en la banda y su ocupación profesional Iniciemos Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea, vocalista de Atemesis y soy psicóloga Hola, ¿qué tal parceros? Un gusto, yo soy Bernardo Espina, guitarra de Atemesis y soy psicólogo Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan David, tecladista de Atemesis y soy desarrollador de software Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David González, guitarrista en Atemesis y soy licenciado en negras extranjeras Hola, soy Bastian, bajista de la banda y soy licenciado en música Mi nombre es César Quintero, baterista de Atemesis Soy sociólogo, he sido profesor y ahora trabajo en un BPO como formador profesional ¿Cómo, cuándo y dónde se forma Atemesis? Atemesis tiene una historia pues un poco larga, ¿cierto? Digamos que la idea como concepto se empieza a formar en el 2009 Se trabaja tanto pues en las necesidades de lo que implica un grupo En los conocimientos que se requieren Y podríamos hablar de que toma forma y constancia a partir del 2014 ¿Cómo se forma? Básicamente y muy alusivo pues a lo que estamos prontos a vivir el día de mañana en el Royal Center Fue porque una vez yo conocí y escuché Épica Y quise pues tener una banda parecida Me encantó la mezcla que tenían de música clásica, de coros con la pesadez del metal Y eso fue lo que suscitó este nacimiento El nombre de la banda es bastante original y particular ¿Cuál es su significado y de dónde surge? Atemesis como tal, podríamos decir que es una palabra inventada, ¿cierto? Combina tres palabras del latín y del griego Que son ateo, némesis y la diosa griega Artemis ¿Cierto? Al final de lograr esta mezcla sale la palabra Atemesis Y se traduce básicamente como sin un dios que castigue, sin un dios que persiga Haciendo también alegoría esa parte de la casa que hace la diosa griega Artemis ¿Cuándo y por qué deciden hacer metal sinfónico? No, pues la verdad es una decisión que se toma pues digamos que sin conocimiento Atemesis cuando nace, debido a las capacidades de los integrantes actuales Pues desde esa época y la capacidad compositiva que yo requería o que yo tenía más bien Atemesis terminaba siendo como un dungótico Fue evolucionando como un death melódico que se parece un poquito más en nuestro EPD de Lore Lane Y toma forma, valga la redundancia, como hablamos ahorita en el 2014 Cuando ya por fin identificamos cual era el sonido que queríamos tener Y era este de metal sinfónico Hasta la fecha, ¿Qué producciones discográficas han lanzado? Demo, EP, singles, álbum, etc. Tenemos pues una serie de producciones, ¿cierto? La primera se llamaba Sinfonía para la noche Era como un demo EP porque era algo larguita Luego sacamos nuestro primer EP como un poquito más de producción Casi como seis canciones, se llama Dulce Agonía Donde incluíamos dos canciones pues inéditas De ahí sigue Lore Lane Luego de este lanzamos un EP con Juan David Y luego de que él ingresara acústico llamado Can Be Free Inmediatamente con Andrea Ya por ahí, después de esos años ingresa Andrea Sacamos el single de Heaven, de Atka Y de, yo creo que de Pitafio, ¿cierto? Anterior a esto estuvieron el de Lucien y el de Lácrime Y luego sale pues como tal el álbum El diario de Rosencroft, Memembranzas Entrando en materia, respecto al álbum debut El diario de Rosencroft, Remembranzas ¿Cómo y cuándo se gesta este álbum, su música y sus letras? Bueno, realmente en cuanto a la temática de las canciones Estas nacen, digamos así, de una producción Que es un diario que también tenemos Que de hecho con la compra del CD pueden adquirirlo Donde está básicamente toda la historia de Rosencroft Que es pues nuestro personaje principal Y cómo se relaciona con respecto a temas del amor de los demás E incluso de sí mismo Entonces cada historia, cada canción Perdón, de hecho pertenece a una historia O a un capítulo de ese diario que les comento Entonces sigue toda una narrativa muy interesante Alrededor de eso Y pues este primer álbum es la primer parte de ese diario La idea es darle continuación en el segundo álbum Que llevaría por nombre también el diario de Rosencroft Pero Amnesia Y no, pues básicamente es como toda la historia En cuanto a conceptos de la banda En cuanto a la música Pues nos valemos del apellido sinfónico Para mezclar cualquier género del metal ¿Cierto? Y eso es como una de las cosas que considero que nos da valor No podemos negar que uno de los géneros más presentes Es el death metal Pues igualmente es uno de los géneros más presentes en Colombia Como tal Entonces traemos muchos riffs de ahí También buscamos atravesar nuestra música Por medio de la música tradicional colombiana Como Pasillo, Bambuco, entre otros Que se encuentran un poco disfrazados entre sus orquestas y ritmos Y conceptualmente Podríamos decir de manera general Que las letras tratan sobre lo que es un ser humano cualquiera Existencialismo La vida diaria Cualquier problema que puede vivir cualquier tipo de persona ¿Quién es Rosencroft? ¿Y por qué centrar el concepto del álbum a este personaje? Rosencroft como tal No es alguien en específico Digamos que es el cúmulo de efectos que puede tener cualquier persona Y como estos inclusive le impiden ver sus propios defectos ¿Cierto? A lo largo de la historia y del diario te vas dando cuenta Que él tiene como puntos donde dice ¿Será que yo soy el problema? Y después dice No, el problema son los demás Tanto así Que para que la historia no quede circundante ¿Por qué? Porque desde la narrativa de Rosen Él nunca tiene la culpa de nada Y todo siempre es culpa del otro En cuanto al proceso de grabación ¿Cómo, cuándo y dónde se dio? El estudio, el productor, la mezcla, la masterización Todo el proceso Bueno, en cuanto al tema instrumental Las grabaciones las iniciamos alrededor del 2018 Empezamos con Camilo Sánchez Que tiene un estudio llamado Nodriza Uno de los guitarristas de Enorraza Y la verdad fue un proceso un tanto extenso Porque hubo pues unos problemas, recuerdo Por esas épocas Por allá en el sector donde grabábamos Entonces eso lo retrasó un poco Encima luego nos cae pandemia Y pues ya sabemos que eso fue pues un poco complicado Entonces realmente terminamos Creo que todo el proceso de grabación Alrededor del 2021 Si no estoy mal, obviamente Siendo las voces lo último Y como te mencionaba Es Camilo Sánchez quien se encarga De todo este tema de grabación De masterización, de mezcla Realmente siempre hemos trabajado con él Y siento que ha sido muy bacano también Porque ya ha logrado conocer nuestro sonido Entonces sabe también en qué partes Debe de pronto poner un poco más como de atención Qué partes de la música en general Deben resaltar precisamente Para que el sonido de Atémesis no se pierda Durante la grabación tuvieron que afrontar El cambio de vocalista ¿Esto de qué manera afectó El resultado final del álbum? Bueno, es muy curioso Porque de hecho el plan Era que yo ingresara después de la grabación Del álbum Entonces ese fue un factor Que claramente también retrasó Todo este proceso Porque bueno, ella se retira Luego ingreso yo Con una propuesta vocal diferente Entonces entro queriendo incluso hacer muchos cambios Yo soy, no sé Una vocalista a la que le gusta meter muchos matices En muchas cosas Y la chica tenía un estilo diferente Entonces tanto así que ellos En ciertas canciones me tenían que atajar Era muy gracioso Porque yo, por ejemplo Todos los coros Pues cuál es la particularidad del coro Pero obviamente que se repita Que genere recordación Y a mí me gustaba variar todos los coros Entonces ellos me decían Ey, bacano que tengas pues como distintas propuestas Pero atajando como un poco También mientras me iba acostumbrando al nivel O a la exigencia de Atémesis Porque si bien yo estaba en un proyecto antes Pues digamos que se manejaban parámetros diferentes Entonces indudablemente fueron cosas que Siento yo pues Obvio impactaron de manera positiva No de este aparte Porque igual también le imprime una energía distinta a la banda También parte de la Jovialidad Digámosle así Creo que fue un factor interesante Entonces realmente Retrasó un poco Claro Pero también pienso que Fue una buena decisión O fue algo que tuvo un desenlace muy positivo Porque las canciones de Atémesis hoy en día Obviamente no sonarían igual Y siento que No sería lo mismo yo pararme ahí a cantar Con mi estilo De pronto una línea vocal que diseño otra persona A que si la canto yo Que fui quien la hizo, ¿cierto? Entonces realmente Me alegra que haya pasado así La canción Obsesión Que representa para Atémesis Ya que aparece frecuentemente En casi todas las producciones Lanzadas por la banda Y además También hace parte del álbum Bueno yo creo que Obsesión es Una canción particularmente especial Y no sé si todo el mundo lo sabe Pero es la primer canción de Atémesis Entonces Es muy charro Porque Bernardo siempre cuenta Que cuando la compuso Lo hizo sin saber Mucho acerca de música Simplemente lo que Bueno nada Simplemente a lo que No sé Auditivamente le sonaba bien Y hoy en día Podríamos decir que también Se convierte como en un icono Entonces Es como la canción Que da origen A todo este proceso Y toda esta historia Tan bonita Que ha sido Atémesis Para complementar Efectivamente Obsesión fue la primera canción Que nació Para Atémesis Y con Atémesis Y pues más allá De la anécdota Que es pues es cierto O sea yo la hice Pues como a lo que me sonaba También trata Como precisamente De esas cosas Que uno no es capaz O no quiere dejar ir Básicamente porque No le da la gana A un así sabiendo Que no es bueno Cierto O que no le conviene Por decirlo así Entonces Por eso la canción Es circundante Por eso la canción Está dentro de un mismo acorde Todo el tiempo Porque es Aquel lugar Donde estamos Y nos negamos a salir Pese a que es momento De abandonarlo Podríamos decir Que es una zona de confort Y terminó volviéndose Pues como Aparte de un ícono Un himno de la banda También Porque a la gente Le gusta Es de las más escuchadas De las más reproducidas Y de las que más nos piden En los conciertos ¿Cómo se desarrolla La publicación De este álbum Debuto? ¿En qué fecha Y cómo estuvo la promoción? Bueno Si se dan cuenta Los que tienen el álbum Y los que no Que los invitamos a tenerlo Esta versión del disco Es que está en formato Digipack Nosotros queríamos Que fuera un álbum Memorable Que fuera muy conceptual Y que eso se hubiera expresado Tanto en el arte En el diseño En el packaging Del disco Relacionado a esto Entonces Queríamos también hacer Una Un lanzamiento Que fuera Pues digno De todo lo que estamos haciendo Pues con respecto al disco Entonces Tuvimos la oportunidad De compartir con unas bandas De amigos Más que todo O sea Unas bandas muy cercanas Para que nos acompañaran En el lanzamiento del disco Hicimos souvenirs Para las personas que fueron Les regalamos una canción De forma digital Tuvimos un show de fuego Y Súper importante Para nosotros Que en el lanzamiento del disco Tocamos todo el disco En el orden De las canciones del disco Lo tocamos Desde la primera canción Hasta la canción 11 Entonces Para nosotros Era súper relevante Y bueno Yo creo que el lanzamiento Del disco La gente se lo disfrutó Muchísimo Cuéntanos los detalles Respecto al concepto Del arte de la carátula ¿Quién realizó? Nosotros queríamos un arte Que estuviera Directamente relacionado Con las historias Que cuenta el diario De Rosencrop Entonces el arte Representa el sitio Donde ocurren Los escritos del diario Que es el cuarto De Rosencrop Si nos damos cuenta Entonces el cuarto Tiene algunos elementos Como son la cama Las paredes Una ventana Un escritorio Donde está el diario Y hay algunos Easter eggs Por así decirlo Donde están las letras De las canciones Alrededor del cuarto ¿Cierto? Entonces podemos Prestar un poquito De atención al arte Y nos vamos a encontrar Esos detalles conceptuales Dentro de él Adicional Podríamos complementar Dos cosas ahí ¿Cierto? La primera sería Que dentro del álbum Encuentran un afiche Del interior De la habitación De Rosen Completo Y en las paredes Están escritas Todos los nombres De las canciones Que forman parte Del diario de Rosencrop No solo de la parte De remembranza Sino también de amnesia Y adicional El arte Tiene dos momentos El exterior Y el interior El exterior Se referencia A una casa Un poco gastada Pero opulenta Bonita Y el interior A un caos A un desorden Esto es lo que hicimos Hacer como analogía De la psique De Rosen Y de como es visto Por los demás Ella El lugar donde viene Contenido Es haciendo alegoría A lo que es un diario Y por eso Los que lo vean Ven que es como Como un libro Cascado Un poquito Aporreado Pues de los que son Como pastaduras Casi bíblicos En cuanto a la producción De videos Han lanzado bastantes Entre en vivos Videolyrics Y videoclips Hablemos de eso De que manera Se han producido Tenemos Videolyrics De Heaven of Valerie Ese se hizo En el momento En el que Andrea entró Luego tenemos El video Oficial De Atka Que fue En el primer concierto Que ya tuvo Que fue Ciudad Alta Voz No era mayor de edad Les doy ese dato Para cuando grabamos Ese video Entonces A ver Que más les cuento Luego tuvimos Video profesional De Pitofio Que Lo hicimos Con una productora De Medellín Un amigo muy querido Le mandamos saludos A Jesús Calderón Al Jesus Y bueno También tuvimos Obsesión Video en vivo Que fue También en Ciudad Alta Voz No recuerdo El de ese año Y bueno Ahorita estamos Esperando el último Video Que Vamos a lanzar Que Fue del último Festival Internacional Alta Voz Y Producido por Alien Creativo Pero no les vamos A decir Que canción es Para que lo esperen Solo hasta hace unos años La alineación de Atemesis Logró consolidarse ¿Qué ocurría? ¿Cómo se logró Esa consolidación? La cuestión Con lo que eran Las alineaciones Tiene mucho que ver Con el proceso De maduración De una banda ¿Cierto? Yo creo que todos Empezamos Una banda musical Pues como con amigos Porque uno creería O gustaría De que De que eso funcionara Evidentemente No funciona De la mejor manera Otras personas Tienen tres prioridades Y así Se van yendo Las cosas Y En el camino Uno va conociendo Personas Personas con las Que uno siente Que congenia musicalmente Y se les invita A formar parte De la banda En determinados momentos Esas personas Aparte pues De ser músicos Se van volviendo amigos Y se han volvido Una parte importante Viven la música De una manera Diferente No tanto Como un hobby Sino también Como una pasión Como un proyecto Y eso es lo que permitió Que desde el 2014 En adelante Empezaron a ingresar Los músicos Que hoy están ¿Cierto? En orden que fueron Pues Bastian Juan David César David Y Andrea Por último En el 2018 Desde esa época La banda Ha estado Totalmente firme Con la alineación Y es con la que Hemos estado trabajando Desde ese entonces ¿Cómo ha sido La respuesta Del público Respecto A la propuesta De Atemiris Y del propio álbum? Bueno pues Para nadie Es un secreto Que en Medellín Particularmente El metal Sinfónico No es un género Muy popular Entonces Realmente Cuando Géneros distintos A lo más tradicional Empiezan a abrirse campo Pues es normal Que empiecen a presentarse De pronto Como ciertas resistencias Por parte De un público Que viene muy acostumbrado Al metal De los ochentas Que han escuchado En Medellín Ha sido pues Difícil Sin embargo Nos ha venido pasando Y particularmente Este último Altavoz En el que tuvimos La oportunidad De estar El público De Medellín Específicamente Al que siempre Lo hemos visto Como un reto Respondió De una manera Muy positiva Y De hecho Se sentían muy emocionados Porque hubo un momento En el que Les dijimos Como que Nos vemos en Bogotá En el concierto de Épica Y la gente Vibró con nosotros Y ahí es donde uno dice Bueno Si hay personas A las que realmente Esto les empieza a gustar Esto les empieza a asociarse Se lo disfrutan Y también empiezan A demandar Por decirlo de alguna manera O a exigir Los elementos O las particularidades Tan complejas Que vienen En este tipo de géneros Bueno Nos ha pasado Que por ejemplo En Bogotá Que ya está Segunda oportunidad Pues en la que estamos acá Que por el público Bogotano Hemos sido recibidos De una forma Super positiva En Cali También siento Que nos han recibido Muy bien Que también tuvimos La oportunidad De tocar allí Hace algunos años Pero eso se ha venido Extendiéndose Al principio Siempre es un poco Más complicado La gente siempre Se resiste Pero a luz de hoy Siento que tenemos Un grupo De seguidores Bastante consolidados Que realmente Les suman A esa propuesta De valor Que tenemos nosotros Y por quienes También nos sentimos Muy orgullosos De estar donde estamos ¿Cuántas participaciones Han tenido en Altavoz? ¿Cómo se han dado? ¿Y cómo les ha ido? Bueno En el 2018 Tuvimos la oportunidad De participar En el Internacional Ese fue mi año debut Luego Intentamos nuevamente En Altavoz 2020 Que fue el Altavoz virtual Hasta allí llegamos A Ciudad de Altavoz Sin embargo Creo que todos Lo consideramos Como un Un buen logro Porque había muchas personas Conectadas Creo que fue un impacto Bastante positivo Luego En el año 2022 Si no estoy mal Lo intentamos nuevamente A esta ciudad Y ya este año Que queríamos llegar Nuevamente a Internacional Sacarnos pues ahí Como en la espinita Y clasificamos A la Internacional Entonces esas han sido Nuestras participaciones ¿Qué ha tenido de positivo Tocar en Altavoz? Altavoz Hace una convocatoria Pública Pues el primer filtro Es saber presentar Unos documentos Cierto Filtro que mucha gente Irónicamente pierde Pero más allá de eso Antes del ingreso De Andrea Lo intentamos Varias veces Cierto Yo con Atemesis Juan David Con Solsticio Bastian Con sus proyectos Igual que Davy Y como que Toda esa experiencia Nos llevó a pulirnos Y a pulirnos Y a pulirnos Digamos que De una u otra manera Nos negamos A tener un sonido Como muy Típico En la ciudad Cierto Porque queríamos Un sonido Diferente Entonces Tratamos de Eso que estábamos Haciendo Pulirlo Y pulirlo Y llevarlo Al punto máximo Y la cereza Del pastel Fue el ingreso Pues de André Ella fue la que Nos llevó A terminar De hacer Los pequeños Pincelazos Que definieron La música Cada temesis En la actualidad Y lo que nos ha permitido Presentarnos Tantas veces Altavoz Porque realmente Luego de lograrlo Musicalmente Y complementarlo Con un show Con un sonidista Con luces Con videos La audición Tiene que ser Como un show Real Cierto Entender eso Y hacerlo De la mejor manera Fue lo que nos Ha llevado Digamos a pasar De manera fácil Entre comillas Este proceso Los frutos Que se ha podido Recoger A lo largo De las participaciones En Altavoz Pues evidentemente Ha sido Recibir cada vez Más la acogida Del público Destacar más Pues el trabajo Que ha venido Haciendo Atemesis En los últimos Cinco años Con la alineación Actual que tenemos Y afianzar Pues obviamente La música Saber Marcar mejor El horizonte Para el cual vamos Y pues obviamente Altavoz Dispone de unos recursos Los cuales Hemos utilizado Creo yo sabiamente Para la creación O bueno La inversión En el segundo Trabajo discográfico De la banda Entre otros Como también Puede ser La avenida Bogotá Para el evento En el cual estamos Primicias Y pues Nada Altavoz Siempre es un lugar Para poner a prueba Ciertas cosas A nivel Profesional Como lo es Una participación En vivo Pues evidentemente Entonces siempre Es como tratar De ir puliendo Lo que la banda Puede ser A nivel visual Y musical Bueno Para complementar Lo que dijo Mi gran amigo Davey Es una parte Muy importante Y es sobre todo Consolidar El equipo técnico De Atemesis Durante Las participaciones En Altavoz Y estos años Nos ha permitido Pues Afianzar Ese equipo Pues Y un gran saludo Para Para ellos Para nuestra Productora Ana Carvajal Las visuales De Karol El ingeniero De sonido Camilo Sánchez Steinmanager William Correa Y Mari Mariana En todo Lo del maquillaje ¿Se me escapa Alguna? Ahí están todos Sí El Charman Sí Que es La fotografía Entonces Como podrán ver Ya tenemos Un equipo Bastante grande Bastante amplio Que Bueno En el concierto De Epica Tendremos La mayoría De ellos Y Es muy satisfactorio Pues para nosotros Tener este Equipo Que Como ya había dicho Durante estos años Altavoz Nos ha permitido Pues como Consolidarlo Y esperamos Seguir haciéndolo ¿Qué otros conciertos Representativos Ha tenido Atemesis Y qué anécdotas Han dejado? Atemesis Ha tenido Bastante Cierto Yo creo que Irónicamente Los primeros Que llegamos a tener Cuando apenas Estábamos en gestación Básicamente Fue La oportunidad De aperturar El concierto De Anavanta En el 2011 Estuvimos en el festival De rock Como una 6 En el 2013 Y de ahí para adelante Empezamos pues ya Como a coger Un poquitico más De forma En el Cali Gothic Fest Estuvimos En el Rock al Viento En Apia Un festival Hermoso Hemos estado Hemos estado En festivales Sonados Internacional En varias ediciones Del Coven Del Coven Gothic También festival Que hemos disfrutado Un montón El Chama Fest En Entre Ríos El Loco Fest En Santo Domingo Y En este momento No me acuerdo más Me disculpo Si se me olvida Algún No pues Aparte Que a Juan Daí se le quedan Las cosas Cierto Es más Yo estoy seguro Que la audición Del 2014 No la pasamos Porque alguien Dejó la tarjeta De sonido Pero bueno Aparte de eso Yo creo que Una de las anécdotas Más representativas Fue el primer show De Andrea Imagínate Pues uno entrar A una banda E inmediatamente Empezar en Ciudad Altavoz Andrea estaba cantando Durísimo Casi que gritado Es una cosa Impresionante Y era algo Que nos parecía Pues como muy charro También en su momento Usó una de las frases Célebres De Alex Oquendo E inclusive Pues eso Eso fue como Un regaño De parte de los jurados De Altavoz Porque la usó Y uno como Y no sabía Que estaba patentada Pero bueno Esas son como Las que yo En este momento Me acuerdo Que me parecen Más significativas Ah y por ejemplo En Ciudad Altavoz Tocamos con Bastian Sin una oreja Entonces Eso también Creo que es algo Significativo ¿Qué otros escenarios Tiene Atemesis En la mira? Atemesis Tiene muchas cosas Muchos festivales En la mente Pero digamos Que hay unos Checkpoints Que queremos cumplir Eh Rojal Parque 70 mil toneladas De metal Y Bucking Open Air Son como Los tres puntos De checkpoint Que queremos Para llegar Precisamente Como Como a ese lugar De satisfacción O sea Saber que Podemos llegar allá Siendo invitados No siendo Participantes De la batalla De bandas No como Ofreciéndonos Hasta allá Sino que nos digan Como Hey Queremos que ustedes Formen parte de esto O nosotros Ofrecer la propuesta De valor Y que la organización Del backend No la acepte Ese es como Nuestro punto máximo Al que queremos Aspirar ¿Cómo llega A Témesis A tocar con Épica? Suponemos ¿Cierto? ¿Qué pasó? El año pasado El Bogotá Metal Fest Traía Apocalíptica Eh Obviamente Esto es lo que yo recuerdo Puede que me estén faltando Cosas No sé Me robaron el Facebook El Instagram No tengo entonces Cómo argumentarlo Pero Recuerdo haberlo escrito A la organización A la página oficial Del Bogotá Metal Fest Porque me interesaba mucho Pues nos interesaba mucho Aperturar el concierto De Apocalíptica Al final No recibimos respuesta Pues tampoco la esperábamos ¿Cierto? Uno escribe A esos lugares Esperando Si de pronto pasa Y si no pues también Eh No recuerdo Si este año Hice contacto Pero sí recuerdo Cuando Camilo Parra Me escribió al Instagram ¿Cierto? Es que hay Bernardo Para lo que hablamos Por Facebook Y yo ¿Qué hablamos por Facebook? Pues no le dije A él lo pensé Y yo Ah sí Contame Es que sí Lo que estamos hablando Del concierto de Epica Y yo Ah mira Este es mi Whatsapp ¿Cierto? El man me llamó Me contaba Yo muy serio Le decía Ah no sí Claro Camilo Estamos supremamente interesados En poder tener esta experiencia Yo creo que es un sí rotundo Pero igualmente Me gusta tener en consideración A los muchachos Y lo voy a consultar Obviamente Era un sí rotundo Pues cualquiera que hubiera hecho Que no lo cambiamos Y ya ¿Cierto? Eso no había nada más Que hacer ahí Y obviamente No dándoselas como de comportado Con Camilo Para que no viera Que uno está muy emocionado Pero si estás viendo esto Camilo Está muy emocionado Sí Yo gritaba por dentro Y ahí fue un proceso largo Porque igual Él es una persona muy ocupada Entonces Donde nos pidió el material Se lo enviamos Recibimos respuesta Como dos semanas después Dijo Bueno envíeme el material gráfico Para el afiche Se lo enviamos Un mes Básicamente sin respuesta Le escribimos En estos días hablamos Le escribimos Es casi escribirle Al diseñador Nos mandaron los flyers Y nada Es que no publicamos tal día Entonces Nosotros listo Yo les decía a ellos Les pasé los flyers Y les dije No vayan a publicar Hasta que ellos publiquen Porque en mi corazón Podía ser una broma ¿Es cierto? Entonces El día que acabamos de publicar No se publicó Y yo decía No, no Esto no puede estar pasando Al otro día Se hizo la publicación Y Ya pues fue como el momento Supremamente feliz Esa es como la historia corta Yo creo que una de las cosas Que ha influenciado también Ha sido el proceso Que hemos llevado La apertura Y la amabilidad Pues que realmente Ha presentado Todo el equipo De Bogotá Metal Fest La disposición Pues como Para todo Y brindar estos espacios Y el esfuerzo Que se le ha metido A todo este proceso De banda ¿Cierto? De llevarlo a algo Como muy jovial Muy de hobby Perdón A algo más empresarial Y más organizado Y serio Por decirlo así ¿Qué proyecciones A futuro Tiene la banda? Este año Tenemos planeado Y de hecho Se está desarrollando La grabación Del segundo disco Que es la continuación Y finalización Del diario De Rosencrob ¿Qué más tenemos planeado? Pues digamos Que nuestros esfuerzos Están más enfocados En este tema Que en tocar En festivales Y participar De convocatorias Pero definitivamente Si queremos apuntar A ciertos festivales Específicos En esos Rock al Parque Y en eventos De este tipo ¿Cierto? La apertura épica Para nosotros Es una puerta Grandísima Y bueno Queremos que mucha gente Conozca Toda la narrativa Del diario De Rosencrob Entonces Posterior al Concierto de Épica Esperamos entregarles Mucha Mucha música Nosotros teníamos Planeado una gira Para México Este año Por cuestiones De la banda Y por otras Prioridades Las que decidimos Hacer este año No la vamos a hacer Pero no quiere decir Que ya no la vamos a hacer Nunca Pues definitivamente Si tenemos planeado Viajar a México Y vamos a hacer Una gira por allá Entonces También está planeado eso A Temesis ¿En dónde se encuentran Redes? ¿Cuáles son sus canales? ¿Dónde están los contactos? Nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como A Temesis En Instagram Estamos más específicamente Como A Temesis Oficial Con H Después de la T Recuerden Estás conectado A las 5 Metales Señal Extrema ¡Verdad! ¡Atenesis! 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 Gracias por ver el video.